1, 2, 3 Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no perder Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir durmiendo Soñando, vivir soñando Hasta que tú regreses Y te pegues en mi brazo Te quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Que yo sigo enamor Quiero dormir cansado Y no pensar en ti Y no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar Y no despertar llorando Pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Viviendo, viví durmiendo Soñando, viví soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis razones Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos